¿Qué viste realidad? Optimus, ¿cuáles son mis órdenes con estos humanos? ¿Puedo aplastar al calvo? Están en problemas. Esta no es nuestra pelea. Ya me cansé de ser el último de la fila. ¡Es humillante! Yo opino que tengan lo que merecen. ¿Cuál es el juego, Prime? Es hora de conseguir refuerzos. Reconozcan a uno de sus caballeros. Reconozcan a uno de sus caballeros. ¡Tenemos que movernos! ¡Muévanse! ¡Tesa! ¡Tesa, por aquí! ¡Vamos! ¡Por aquí! Quédense detrás de mí. Yo los cubriré. Si dejo de cubrirlos, quiere decir que estoy muerto. Pero eso no pasará. ¡Mama esto! ¡Soy un robot guerrero malvado! ¡Temorios! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Corran! ¡Se acercan enemigos por la calle! ¡Vamos! ¡Pi! ¡A las doce! ¡Cúbrenos! ¡Estamos rodeados! ¡Dense prisa! ¡Corran! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Corran! 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Esto es perfecto para ocultarnos! ¡Una caja de vidrio! ¡No podrán vernos aquí! ¡Esto tiene que ser una broma! ¡Guerreros legendarios! ¡Las fuerzas que nos crearon! ¡Ahora quieren que nos extingamos! ¡Debemos unir fuerzas! ¡O seremos sus esclavos para siempre! ¡Desde hoy están con nosotros! ¡O están en contra mía! ¡Dejaremos que Prime resuelva esto! ¡Buena idea! ¡Ni en sueños me voy a quedar aquí con ellos! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Sólo unidos! ¡Podemos sobrevivir! ¡Permítanme criarlos! ¡Ay, no! ¡Yo esperaba un auto gigante! ¡Ven acá! ¡Les estamos dando libertad! ¡Libertad! ¡Defenderán a mi familia! ¡O morirán! Autobots Vamos a demostrar quiénes somos ¿Y por qué estamos aquí? Ah, uno quiere sacrificarse por él Eso es liderazgo O un buen lavado de cerebro No Eso es Optimus Prime Autobots ¡A la carga! ¡Juntos! ¡A rodar! Nos están acorralando Nos tienen flanqueados ¡Ayúdanos a salir! ¡Necesito más apoyo! ¿Qué esperas, Kate? ¡Dispara! ¡Ven a probar esto, miserable! ¡Viene misil! ¡No puedo creer que ponga mi vida en tus manos! Zen, toma el arma si quieres ¡Vamos, eh, líder! No, 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 no No la quiero, no la quiero Quédate ahí Cierra la boca Lo haré, lo haré Quédatela Eres bueno con el arma Se acaban las armas Y las municiones Vengan a probar esto ¡Todos van a morir! Bien hecho, amigo Buena puntería, Kate Soy como una bailarina gorda Y arranca cabellera así de huella ¡Tengo tu galleta de la suerte! Ven acá, pequeño Pong ¡Quítale el seguro! ¡Que están a punto de matarme! ¡Tenla, tenla! ¡Necesito que me ayuden! ¡Se activó! ¡Se activó! ¡Se activó! ¿Qué quieres que haga con ella? ¡Dánzala! ¡Dámela, dámela, dámela! Malas noticias, Kate No tengo municiones Y tampoco ideas ¡Va, rápido! ¡Vamos! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, Torgo! ¡No! ¡Imposible! ¡Están arruinando todo! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Levántate, Hound! Yo no puedo más. ¡Debes seguir peleando! Se acabó el combustible. ¡Ahí vienen más! ¡Levántate y pelea o moriremos todos! ¡Ataque! ¡Optimus está aquí! ¡Salta! ¡No! 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 Odio las imitaciones baratas.